Oha 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 Huah Hey No Ojalá Ojalá Jajaja Jajaja ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos sean a Skyrim Ya tenía un rato que no lo subí De hecho Tuve aquí una fiestilla y ese pedo Y una amiga se puso a jugar a Skyrim que nunca lo había jugado Y aquí se es donde se había quedado Ella Ok, se había metido El pueblo aquí en Skyrim y eso Pero bueno Vamos a continuar con lo que andábamos nosotros ¿No? ¿En qué andábamos? Ya ni me acuerdo Ay cabrón, como que no me podíamos No me falles Es neta No Mames, que pinche faltan de la verga Empezando a grabar Puto teclado me falla No mames Espérate teclado, ahorita que acaba de grabar Te pones a mamar, no hay ningún pedo No tienes que ¿Por qué? ¿Por qué ponerte así de pinche mamerto? Ok, vamos a ver ¿Qué vamos a hacer misiones? Examina al guerrero corazón Y tengo misión para ir a ese lugar ¿O no? O sea, sí sé dónde hay uno Pero está esta casa de la pinche chingada Ok, eso la dejamos para después Espera que te llegue un mensaje de Rallis No me ha llegado el mensaje de nadie Espera que te llegue Pinche Rallis nunca llegó El colegio de Ibernalia no puedo entrar Todavía no tengo el hechizo Ok, dice no Lleva la gracia troll y un corazón De Daedra A tu A tu puta madre, güey, ¿no? Para allá es del otro lado, güey ¿Dónde está? A tu A tu puta madre, güey ¿Qué quería? Grasa de troll y un corazón de Daedra, ¿no? Creo que aquí tengo en la casa Lo que podemos hacer es ir por ellos Bueno, ir a buscarlos Porque al chile no tengo ni idea Donde los tenga guardados Ya tengo un pinche rato que no juego a esto Y ya no sé ni qué pedo, güey ¿Cómo están? ¿Cómo están todos bugueados? ¿Hay parados, güey? Hay tanta información que tiene el pinche Skyrim Que se buguea, güey Casa de Brisa Brisa la masa ¿Cuánta? A ver Espérame Vamos a ver si es cierto Coraza de troll y un corazón de Daedra Corazón de piedra, no ¿Saben qué? Los tengo ahí arriba todo Por lo que recuerdo No, no estoy seguro Nada, cállese Cállese, cállese Corazón de Daedra Corazón humano Corazón de espino Corazón de Daedra Y grasa de troll ¿No? A veces de EFG Grasa de troll Uno Vámonos Ya lo tenemos Ahora Vámonos para allá Ay, miren Qué bonitas Jeje Vamos a dejarle este pedo Que no sé Creo que esta es la misión Del dios de los orcos No, no tengo mucha idea No me acuerdo La neta Pero creo que es esta La misión Del dios de los orcos Que te da un pinche mazo Bien loco Y extraño Brilloso Así como verde Con rojo Vamos a ver ¿No? Tu, 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 tu Ya tenía un chingo Que no jugaba Skyrim Skyrim Que por cierto También ese mismo día Que jugó Mi buena amiga Skyrim También le mostré Verga Verga Se mete Órale Pero ese puto En el culo Lo mató Chingues Omedre Pues ya ni pedo Uy Traía un buen varo Traía para las caguamas Creo que no debía de Órale Güey ¿Y estos qué pedo? Oficial Escapa De la tormenta Extraño Arco Orco No pues no Y ahora tengo que ir con ese Bueno Déjenme ver Es que había una parte Así también con piedras Ah Si es esta misión La que les digo Es este lugar Ahí te cuelgan el pinche Mazo Orco Bien loco Vamos a ver Me quedaré aquí mismo Y es tu idea Que no hay más Oficial Excelente Ahora tienes que venir Por el mundo Te has convertido En parte de esto Y no es que está presente Va Mi pregunta es ¿Las chicas orcas Tienen las chichis Orcas? Tienen las chichis verdes Cámara ¿Hora qué? ¿Cómo se tarda acá? Espérenme Antes de De continuar Me acuerdo que en esta misión No hay que ir a matar A algunas pinches cosas Bien locas Este Entonces vamos A llevarnos Este par de De bellezas ¿No? Uno roba vida Y el otro Y el otro No sé qué le hace No me acuerdo Que los vuelve como blancos Malacat ¿Ey tú? Pues va Es Malacat Y este pendejo Se supone que es un orco Muy muy verga Y acá Y que no sé qué Y que no sé cuánto Y es el jefe de aquí De todos ¿No? Entonces la cuestión Está en que ya está Muy viejo Ya no aguanta Los putazos Entonces tienen que Escoger un nuevo orco Y el nuevo orco De la pinche manada Soy yo Aunque no sea orco Y ahora Empecemos En este momento Gran Málaga Te lo imploramos Ayúdanos en este momento De necesidad Está como por aquí Se escucha más duro ¿Eres pequeño? ¿Eres una vergüenza? Dejas que los gigantes Gigantes Tomen mi capilla Tráeme una rota de su vida Como ofrenda Y puede que os quiten Esta maldición Que así sea Málaga Hablando Claro está Todo esto es culpa Tú ya sabes Gracias a ti Ahora estoy preocupado Luchando a mucha culpa Así que vas a ayudar Y vas a venir Y voy a asegurarte De que no tengo problemas Para llegar hasta ese No te preocupes Mi trabajo no es Escuchar Luchar contra el gente Verga wey Pues va O sea Aparte de De que le dijo Mal a Katsudios Que es enano Pendejo Y una vergüenza Todavía tengo que ayudarlo Imagínense Que tan inútil Es el wey Le corre bien cagado ¿No? ¿Con qué corría? Allá Bueno banda Pues esta misión Ya la había hecho Anteriormente En la temporada En la primera temporada Y ya me la sé Más o menos Nada más que en esta ocasión Estamos jugando En un nivel más difícil Así que pues Va a estar cabroncita La misión Porque vamos Contra gigantes Bueno ahorita Vieron el gigante Pues no me metió Ni un putazo ¿No? Pero La cuestión está Púrale perro La cuestión está En que Ese gigante Lo maté Como de cuatro flechazos En Digamos Escuché otra cosa Que pedo Digamos que Fueron cuatro flechazos Y un poder Que le aventó A la vieja ¿No? De hielo Una estaca de hielo Entonces iba a estar Chula Esta pelea Ya la cagué Güey Puta madre Güey No mames Puta mierda Es que es en serio Güey ¿Dónde hay un pueblo Para que me maten Más rápido Güey Ya la cagué Güey Y bien culera Pues sin querer Güey O sea Era para que no El güey Me hubiera dicho Güey ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ah huevo Creo que viene un perro Dejan que me Que me maten ¿No? Porque Vale verga Pinche juego ¿Quién lo entiende cabrón? A veces le haces eso A los guardias Güey Y los guardias No te atacan A ver Vamos a hacer que me maten Güey Porque vale verga La triple Vida Güey Que llevo aquí ¿Tú también me atacas? Espérame Vamos a Si yo gano Llegale la verga Este güey debe tener la flecha La flecha La La llave no la trae Vale verga Güey No pues ya Ya la cagué Ya la cagué Tan tan La verga Güey Otra vez todo Puta madre Güey Pinche juego ¿Quién lo entiende cabrón? O sea les avientas un grito A los guardias Y los guardias no te atacan Te dicen Oye Ten cuidado Oye no mames Pues al menos te vas a la cárcel Pero no te atacan Güey Puta mierda Cabrón Puto juego Vale verga Apúrate verga Otra vez Y antes de que pase algo Es que lo que quería hacer Era sacar ¿Dónde era? Poderes Quería sacar el mercado negro Llamar Llamar Amor Chiquitrox Bebito de moxito Y te pareces a bebito Y moxito Mira tu cara Tan sensuel Está ciego De un ojo Está tuerto Pues ya no Blah 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 Ok Ok Listo Bueno me acuerdo Que podías adelantarlos Vamos por acá Porque son capaces De que me ataquen O ataquen Al güey Del mercado negro Entonces Era con Este Ya está Ya sacamos Este pendejo ¿Qué traes? Papu ¿Qué traes de nuevo? A ver Muéstrame Lo que tienes Ay a huevo Eran las que quería Güey Ah no mames El portador Queda amortiguado Y se amaba Silenciosamente Órale güey Es que ¿Saben qué? Ayolo Chinga su madre Ahí va ese güey Ahora Déjenme Checar algo Está bueno Ese pedo ¿Eh? ¿Qué botas traigo? Discreción Ahora sí Vamos a seguirlo Porque vale Verga la vida Güey Se me salió Sin querer El puto grito Y luego Luego me atacó Güey Abajo de este puente Se me hace que hay algo Unos duendes Cámara Ya te alcancé Órale güey Ese castillo ¿Cuál es ese castillo? Cabrón Pues bueno Vamos a hacer esta pinche Misión A ver qué tal Nos va Güey Vengo Meyo Ahí vienen Ah da un golpe Los mata Se los dejo Se los regalo Güey Vámonos Sus pinches Piernitas Tan chiquititas Está bien miga Este cabrón No mami Está chida Esa armadura Vamos a intentar Llegar algún día Es que no sé Ni cuál cueva es Güey Salón de los señores Es esta ¿No? Verga Güey Espérame A ver Si es esa Bueno Ya sabemos Donde es Digo No se me había ocurrido Pero bueno Vámonos en chinga Banda También nos falta Explorar esa parte Y en esa parte Yo que recuerdo Hay un chingo De cangrejos Espíritus Pinches magos Y la verga Güey Un chingo De pendejadas Pero bueno Así nos tocó Supongo que ese güey Ya llegó Sí a huevo Era obvio Espérenme Ok ya Yo me confundí Con el pinche puntero De esta madre Güey Esperemos que no haya Nada más Puto loco Güey Ay Por aquí también Hay troles Güey De la madre Pan Y que sigue A la verga Ahí está Un pinche lobo Y una pinche Tarantulona Saben que voy a aplicar La de fallout Chingue su madre Güey Unos agachados Güey Eche mariposa Me sacó de onda Fija que verga Es eso Güey No sé que tan lejos Este güey Pues hasta casa De la verga Es eso que se ve Ahí segurito Uy Güey Digo también No falta Que me encuentre Un puto dragón Güey Que es eso Hay una casa Ahí Y saben que Con las expansiones Salieron un chingo De cosas nuevas Por ejemplo Bueno Me acordé ahorita De esa casa Y este bosquecito Porque había una parte En la que yo siempre pasaba ¿No? Órale Mira Calabazas Vean Por ejemplo Eso no estaba Y bueno A mí Les digo ¿Quién me está viendo? Fuck you No mames ¿Cómo no le Huevos? Huevos Oigan Y mi flecha Pinches ojetes Ese güey si la trae Les digo O sea Había un lugar Donde siempre pasaba Y nunca había nada Era un río Y todo ese pedo No sé si sea por aquí La neta Pero O sea No había nada Estaba bien tranquilo Y nunca Nunca salía nada De nada Digo En Skyrim Igual Todo es bien al azar Y Si te puedes encontrar A veces Un oso Otra madre Güey Pero Por ejemplo Ahí no güey Y ahora que le metí La expansión Encontré que hay como Una pinche tumba De un No mames No te puedes subir Súbete güey Había una tumba Como de los De los Falmer Güey Es una tumba Bien rara Que anda güey Que tranza Aburris Espérame Déjame Voy a llevar Las flechas chulas Porque Les opuesto Que no está fácil Este pedo Falmer Acá está Son estas Las de Hueva No Los camarones Pardos Allá vamos Güey A la Riata Como quiera Ya todos Sabemos Lo que va a pasar Al final Ya que este Güey Está muy Pendejo Aquí está Lleno de gigantes Según recuerdo Y de tesoros Y de tesoros No güey Por eso Ya sabemos Qué va a pasar Según yo Por aquí Había un puto Un puto Que re Que En como Va lento Ahí enfrente Hay un culero Ahí Ese pinche Yolo Y si Tengo Pedos Cómo Me subo No me puedo Subir Seguro Es allá Donde tengo Que ir Vale Verga ¿Qué harían Ustedes Si se toparan Así Esta madre Así Pinche Cuevononón Enorme Güey Estaría Loco ¿No? Pinches Brincos Ya te vi Perrin En la Pinche Nuca Nuca Güey No Mames Chulada ¿Sabes qué Carnal? Yo voy De aquel Lado Vamos a ver Por aquí Aquí hay otro Pinche Puto Seguro No lo veo Tampoco Cállese 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 Ok Hay una cueva También lo voy a tener cuidado Por putos mamuts, güey Cámara, carnal, vamos ¿Qué es esto, güey? Es como un cráneo de mamut, ¿no? Neta, no hay nadie aquí Es que no me puedo ir sigiloso Porque como quiera y me pone como si alguien me estuviera viendo Chido, poción de curación OP Muy fácil Todo el lorito es bueno, todo el lorito es bueno Luego ya ven si te encierran, güey Puta, no mames Apagar la multa, ¿no? Pinche la mordida del policía, cabrón Chismos y labios grises Gris claro Verga, güey, espérate Este güey iba bien pinche tendo No mames Estos cabrones Tienen un chingo de lana Eh, chido Bueno, era mi flecha, ¿no? Pensé que eran más Vaya, qué pedo Se ve misterioso, ¿no? Esta pinche piedra parece una portota Sí, güey, aquí hay algo Oh, miren Un orco ¿Qué trae su pinche hacha? No dice, ah, es esta De hierro de almas O sea, succiona almas Está X Por eso mejora el arco, güey A distancia está más chulo Este pinche arco es la mamada, eh La verga, güey Bueno, como les digo Ya sé de qué va el pedo Este y el final Pues creo que es más que obvio, ¿no? Si mal Le cagan los debiluchos Y los pendejos, güey Y tienen uno como Verga, güey Ábrete a la verga, güey No me dejas ver Ya, güey, ¿no? Y ya vean Mientras más buenas sean tus Tus flechas Más es fácil recuperarlas, güey Aquí otro orco Seguro, sí Mía, güey Otro Abraham Espérate, güey Acá para acá, ¿qué pedo? Uy Ah, cabrón Esto no recuerdo Oh Es por donde Órale, está chulo su pedo, eh La vuelta bien locochona, güey Pero sabes por dónde Llegaste y todo Qué loco, güey Muy bueno Muy bueno Cámara, carnal Aváncele, aváncele Arboleda del gigante Me recuerda a Warframe La arboleda plateada Ah, ok Aquí es el final Ok, aquí es el final Ok, no me acuerdo bien cómo va este pedo Pero Por si las dudas, ¿verdad? No recuerdo el chile chido cómo va este pedo Verga, güey Tengo miedo, sé Porque ya estamos en niveles más altos Y aquí sí te meten unos vergazos chulos Unas monedas por un respeto del Dios Pues creo que es obvio, ¿no? Lo que me comesta No recuerdo No recuerdo ¿Vale? No recuerdo ¿Vale? No recuerdo Adiós Ok miren si estamos a distancia Que podemos aprovechar Si no lo mata cabrón Y se viene contra mi el culero ese Ah pues ya las hago Podemos aprovechar Esperenme porque saben que es el pinche Gigante jefe vamos a darle con todo Que le duele al puta Que sea de un putazo aunque sea Pero pues que lo matemos seguro Solución mejorada Verga no traigo nada mas Esa creo que me la tome yo Verganme a ver si tengo otra madre Ese no lo he ocupado Esta se ve chulo A ver déjame checar Debe de haber una poción Invisibilidad Magia Magia abundante Eczema Vigorosa Pues ligeros Aquí esta La del disparo certero Ahi esta Perrrr Le dieron una costilla A huevo y hasta su alma Nos las chingamos Se llama a hacer un estudio Siempre intentaba encontrar Una manera de erudir Sus responsabilidades Bueno Pues tu te has encargado De el y de los gigantes Dos problemas resueltos Y ahora Devuelve el martillo de saldo La lanza Y veremos como despabilar Al resto Que loco Un pinche bandido Echanos una chela Gansúa Oro Nada mas Mi pregunta es ¿Se le ven las bolas? No No se le ven las bolas Que chafa We A ver ¿Saben cual es el pedo? Ah bueno Es este Llevo muchas cosas Encima Ahorita Lo voy a marcar Segurito Uy Corazón humano Ok Una vieja ¿Qué pedo? Una Orca Se me quedó Con el culo Para arriba Enterrado De cabeza En la nieve We Cagado Vamos a checar Si no hay nada mas Porque miren Son de las pocas veces Que me toca venir A estos lugares Así tan pinches Extraños Miren Allá hay algo Oricalco Pensé que era diamante Lo mismo ¿No? Si El choricalco Es que vale ver No me gustan Las armaduras orcas Son armaduras pesadas Están bonitas Pero no me agradan Y eso que son verdes Y todo lo verde Me fascina Digo Para ese verde Prefiero mejor El verde De la armadura De cristal We Se ve más chulo Bueno Van de Uris Pues Amena Esperen Vamos a guardar No la voy a cajetear Otra vez We Pero es para acá Está loca Está loca la misión La verdad Está chida We Digo Pinche Regresos más largo Que nada We Pero bueno Miren aquí Como que había un puente O algo Unas escaleras Igual Ya de aquí Es para allá No sé Esta misión O sea Si me gustó Está padre Pero yo creo Que le hubieran Podido meter Más contenido Ya no me acordaba Y siempre salen Daedras De a madre We Vamos para acá Ya para terminar La misión Y el episodio De oink De hoy Ahora si Les prometo Banda Les prometo Les prometo Ya subir videos No quedarme atrasado Ya tengo Ahí algunos Ya nada más Es cuestión De subirlos Pero es de noche De noche No se ve tan chido Es más ¿Dónde? Aquí en la pinche banca No se puede ahí Vale verga Oigan ¿Dónde me puedo sentar? Espérenme Aquí no me puedo No Aquí no me puedo sentar Neta No tienen Una banquita Un pedo así Para sentarme Entonces no Y ya De día Se ve más chingón De día La neta Esta misión Hay que jugarla De día We Yo creo que todas Porque como quieres Skyrim Es un mundo muy oscuro Yo creo que no es Esa luz está bien Estaría un poquito Mejor con más Pero ya sí Bien pendejo ¿Hora qué? ¿Hora qué perros? ¿Y estos güeyes qué? O sea Estoy haciendo la misión Y me caen estos güeyes De la nada ¿Qué pedo Con su puta vida Güey? Y nadie hizo Ni verga Matonas Ah Matones a sueldo Espérenme Espérenme La verga Güey Y sigue la misión No hombre No hombre güey Pinche juego Se la loca Con ganas Güey Con ganas No mamadas Güey Con ganas Hijos de su puta Madre Güey Pinche misión Sigue ahí Su pedo Bien verga Güey Y esos pendejos Atacándome Y no se escucha Ni verga Por esa pendejada La chingada Cabrón A ver si me van a atacar Ahorita que me ataquen aquí Y ya después Hacemos la misión Güey No mames Ahora sí perro Espérate Espérate Es que aparecieron Ahí de la nada ¿Ya vieron? What the fuck What the fuck Entra le pinches putos El que sigue Pinches maricones O sea Traía doble escudo El idiota este No mames Está bien que traigas Protección Pero te la mamaste Agarré el contrato Porque quiero ver Qué pedo Güey Escudo de nano Oro Pergaminos No Sería en libros No Para que no vuelva A robar No hace falta Matar a nadie Pero no tendré Reparo Si lo consideras Bueno Listo Ahora a continuar Con la misión No me imaginé Que vinieran A mamar Esos güeyes La neta Sus ojos bien locos Pues bien güey No Luchó con valor Pero el gente pudo Qué loco Está bien eh A la verga Puto Llevas demasiadas Chinguenas Su madre Bueno Les voy a mostrar El martillosco Que si está bien Locochón ¿Dónde está? Miren esta Es esta madre Güey Está bien loco ¿No? ¿Cómo le hacía Uno para verlo? Ya ni me acuerdo Güey A ver No No me acuerdo Bueno El chiste es que Es esta madre Güey Está padre O sea Está chido Pero Pesa de madre Esta chingadera Siempre Güey Vamos a echarnos Unas cervecitas Unas mielecitas Y hay que dejar Algo güey Puta es que Las botas que Que compre No se No esas no las voy a tirar ¿No? Pero las otras Que trae opuestas No las voy a tirar Tampoco Porque está cabrón Bueno banda Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con más Skyrim Hasta la próxima Van de Uris Bye bye ¡Gracias!